Bueno amigos líderes pesca que tal vamos a hacer un pequeño vídeo vamos a colocar tengo ya aquí colocado el puente y vamos a colocar un enganche rápido. En el antiguo vídeo hicimos la presentación de los enganches de los productos de BCC y ahora vamos a presentar los enganches rápidos. Hay dos versiones, está la versión normal que es el enganche rápido, perdón hay tres versiones, enganche rápido después está el enganche, el mismo enganche rápido con una teleconferlita y el mini enganche. ¿Diferencias? Pues, en fin, este es el mini enganche rápido, un enganche más pequeñito, este es con perlita y este es el normal. ¿Vale? Ahora vamos a anudarlo, vamos a anudar uno normal, en este caso lo voy a anudar de color negro, ¿vale? Y vamos a comentar una cosilla a tener en cuenta en los enganches. ¿Vale? Bien, este está aquí ya puesto. Pues claro, lo primero, le metemos el termo retráctil al hilo y después pues enganchamos y hacemos el nudo. El nudo que yo hago es el siguiente. Lo hacemos de la siguiente manera. Cogemos, metemos el hilo, un trozo del hilo y le damos una vuelta sobre sí, sobre el hilo, ¿vale? Y ahora, pues lo metemos, lo metemos varias veces. Uno, tres, cuatro, cinco. Y ahora, una cosa que hay que tener. A tener en cuenta en los enganches rápidos. Evidentemente, que no se abra. Que al lanzar no se abra. Y segunda cosa a tener en cuenta, que es bastante importante, es que el termo retráctil, ¿eh? El termo retráctil entre con dificultad. O sea, que nos cueste trabajo meterlo y sacarlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si entra y sale fácil, a la hora de lanzar, en muchísimas ocasiones, el termo retráctil, nada más que con la presión del viento que le entra, se sale. ¿Y qué ocurre? Que en muchas ocasiones, pues perdemos el aparezco. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una grapa. Evidentemente, eso. Que no se abra y después que el termo retráctil entre y salga con dificultad. Así, no tendremos ningún problema de pérdida de aparejo, incluso pérdida de algún pez. Bueno amigos, pues vamos a prepararla y vamos a lanzarla. Un saludo.